Hola conocedores, hace poco vi uno de estos aparatos y aunque no sea muy fan de las crepas me pareció interesante, pues de acuerdo con la caja la puedo utilizar como una plancha y no exclusivamente para esta comida de origen francés. Así que lo adquirí para hacer un breve análisis y al final les daré una receta para que ustedes puedan hacer la masa desde cero, sin tener que atarse a las mezclas que venden en los supermercados. Como no es una review de este producto en específico, no daré tantos detalles de la caja. Lo único es que a diferencia de una plancha horizontal normal, esta trae dentro una espátula especial de madera para que no se raye la superficie antiadherente y uno de estos rastrillos para esparcir la masa homogéneamente y que quede más delgada para que sea una crepa y no un pancake o hotcake enorme. De último tenemos el dispositivo en cuestión, que posee un diámetro de 12 pulgadas o 30 centímetros aproximadamente. Es eléctrica y viene con la tan necesaria superficie antiadherente. Prácticamente eso es todo. Así que ya pasemos a la receta. Primero busca un depósito donde te sea fácil verter la mezcla ya terminada. Luego comenzamos a añadir los ingredientes, como los 43 gramos o 3 cucharadas de mantequilla sin sal líquida. Después colocamos una taza o 125 gramos de harina a todo propósito. Posteriormente una cucharada de azúcar en grano, puede ser blanca o morena, no afecta tu decisión. Seguidamente le ponemos un octavo de cucharadita de sal, 3 cuartos de taza o 180 mililitros de leche entera para que esa grasita extra le dé un mejor sabor. Aparte de media taza o 120 mililitros de agua y por último le anexamos dos huevos enteros. Ya con esto podemos batir hasta que todo se encuentre bien acoplado y no tengamos presencia de grumos. Ahora sí, veamos qué tal me va. Como era mi primera vez, tengo un par de tips para que ustedes no cometan mis errores al hacer sus crepas. Quizás como primer punto les diría que no la pongan hasta el tope en la temperatura máxima, sino la masa se cocinará antes de que puedan esparcirla y les va a pasar algo así. Al final desperdicié un poco de la mezcla, pero aprendí algo nuevo para transmitírselo a ustedes. Antes de volver a intentarlo, tomé una pequeña porción de mantequilla y la extendí en toda la superficie, no solo para sazonarla, sino que también para que se cocinara más adecuadamente. En mi segundo intento ya le había bajado la temperatura y aparte le puse un tanto más de mezcla, pues al tratar de esparcir solo un poco se me aglomeró, ya que aún no tenía la técnica bien dominada. Pero todavía la pude salvar y terminé propagando el mix como que si fuera uno de esos jardines zen. Cuando ya le esté haciendo así, le deben dar vuelta para que se cocine del otro lado, cosa que no hice. Yo la doblé de un solo, no sabía mal, pero no estaba del todo cocinada. Como último consejo, tienen que poner su relleno en lo que se termina de cocinar. Aparte que ese calor ayuda para que se derrita el queso, la nutella, el caramelo o lo que le quieras poner. Luego la doblas y le puedes poner encima algo extra para que se vean más apetitosas. En este caso el azúcar glas funciona de maravilla, ya que resalta sobre la nutella. Tomaré un pedazo y mmm, qué delicia. Espero que les funcionen estos consejos y hasta la próxima conocedores.